Y con humildad, con alabanzas al Señor, que merece. Es un perfecto para mí servir con ustedes. Y que el Señor también, Él les ha preparado. Cuando nos escuchamos en el servicio divino, Él nos da también en anticipación, lo que necesitamos para lucha, pero también Él nos prepara en anticipación para lo que necesitamos para cumplir su demanda. Entonces, es que ya hay ideas en la nueva vida, ¿no? ¿Y algo atrás? Ajá. Esa experiencia, esa experiencia, todo esto era para mí y también para prepararme. Señor, Padre, gran de Dios como Pastor, los magistrados de los triathletes. Gracias por su fin. El amor, el infinito, lo que Jesús vino a Jairon cuando llegó la noticia, manda para mi padre ya no ha pasado su vida y Dios Jesús dijo no te reo solo tus consejos yo leo esa palabra en mi corazón siempre no te reo solamente en el correr que es de él y también son enviados y también el Señor va a proveer lo que necesitan porque es un voluntad para la gloria y lo que el Señor es una maravillosa obra recuerda una cosa lo que el Señor puede hacer con su misterio no es la única cosa que necesitan ustedes necesitan ser todavía salvos siempre como Dios mi salvación no es el ser joven mi salvación es entre mi corazón y mi Señor seguro me ayuda me ayuda en mi mi ser también aprendí mucho para mi salvación pero el final eso es otra cosa primero con los hijos de Dios siempre primero con los hijos de Dios y también a veces con un llamamiento especial como de Dios en mi cielo entonces pido que la congregación se ponga de pie y les pregunto primero les pregunto gracias si esto es un deseo sea bien como pastor en la obra del Señor y ser un instrumento de paz de humanidad de este este es el garantido de Dios para nuestros hijos para los clientes en el partismo con agua con salario para el miedo para la santa cena y también distribuendo las bendiciones las cosas bendiciones al Señor hacerlo de llegar a Dios en unidad con la responsabilidad amando a Dios primero la congregación segundo y al I must be the one with the three people welcome to the story and al Señor delante de la congregación con el siempre si gracias y hermanos como primero ustedes tres verdad hermano a Dios y hermanos es mi deseo de recibir el ministerio del diatro de la premisa y de hacer igual como nosotros como todos nosotros en cuenta de Dios amor a Él también con el honor en nuestro pueblo del ministerio todo para el honor y gloria de Dios y también con el ánimo que el Señor ha dado a ustedes en su fe y con cualquier eso que el testigo es inluce su testimonio es en eso si eso es mi deseo por favor responden con el sí gracias y bueno mi querido diálogo es el ya Dios y sí pero gracias por su presencia que ahora puede ser reactivado re-distituido como sabemos la autoridad y suidad que daba era un en el parque que estaba en espera y entonces le preguntó también si Jesús deseó recibir esta actividad de su re-distitución en su parque como diálogo aquí en la comunicación de su vida por favor responde con Dios que la comunicación con su sí sí vamos a ver amado padre cristiano aquí estamos todos nosotros suscritos todos nosotros somos dependientes de su gracia y parte de su gracia podemos recibir del cuerpo ministerial gracias por preparar esas almas y ahora que amada autoridad emisión y santificación y santifican para ser el ser no no